Viernes 2 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Media Veda en Madrid. Volveremos a saborear las mieles de la Media Veda, un periodo soñado por muchos cazadores. Y es que, aunque ya la hayamos dejado atrás, siempre da gusto recordar estas jornadas. Estaremos en el municipio madrileño de Loeches, un lugar donde las tiradas de torcaces cuentan con buena fama. Aquí, acompañaremos a una cuadrilla local en busca de grandes abates y esperemos una espléndida percha, como no, en Cazavisión.